Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias. 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 ¿Qué son ellos? Paternalistas. ¿Qué hace un líder? ¿Un líder hace el trabajo de la gente o lleva a su gente a hacer el trabajo? Lleva a su gente a hacer el trabajo. ¿Qué pasó aquí? El líder dijo, bueno, yo lo hago. Eso no es ser el líder. Yo tengo que aprender a delegar, aprender a soltar. Los líderes aprenden a soltar no solo tareas, también aprenden a soltar conocimiento. Yo cuando soy un líder creo los planes de sucesión dentro de mis organizaciones. ¿Qué es eso? Tener la capacidad de decir, José Antonio va a ser mi sustituto. Yo voy a compartir el conocimiento con esa persona y voy a empezar a desarrollar planes de sucesión, lo voy a empezar a formar, empiezo a compartir también ese conocimiento. Vean que cuando me abro demasiado me van a decir, no está bien, yo me voy. Y esa palabra clave de los picos, pobrecito. Al final el trabajo es necesario. Ok, entonces, el liderazgo es una decisión que se toma. Igual ustedes pueden empezar a liderar desde sus espacios sin importar el lugar donde se encuentren. No importa si no están trabajando, no importa si solo trabajan administrando el hogar, no importa si están trabajando en este momento en administrar el tiempo, que es el trabajo de estudiar. Porque si yo no manejo independencia en la UNED, administro mi tiempo y soy disciplinado, yo no logro memorizar, yo no logro estudiar, yo no logro salir con las tareas en la semana que me la indican. Pero entonces el liderazgo es una decisión que yo tomo. Yo puedo liderar un proceso estudiantil, liderar en mi comunidad, y empiezo a generar la diferencia. Pero están ustedes. El 99% de todo liderazgo no se da desde la cima. Vean qué interesante lo que hablamos. ¿Cuántos me dijeron aquí que un gerente debería ser líder, un jefe debería ser líder? Y el 99% de los casos desde la cima no se da, se da desde la zona intermedia o de intermedio para abajo. Vean que en la primera posición están los derechos. Las personas los siguen porque tienen que seguirlos, porque tienen que hacerlo. Vean por ejemplo, en algunas organizaciones, el administrador, por decirlo así, o el gerente, llámeselo como sea, muchas veces no se ven todo el año. Y cuando llega, como que más bien a los trabajadores eso lo intimida. Le genera tensión. Porque ahí está don Julano, doña Julano, como sea. Y entonces la gente ya crea esa... Es que no hay vínculo, ahí no hay absolutamente nada. ¿Qué necesario? Sería más liderazgo, ¿sí? Porque nada más simplemente llega a ver qué hace y para de una vez tajante decir las cosas. Entonces yo digo que también un líder debería, como ellos dicen, arrollarse la manga, venga. ¿Debería o tiene? Sí. ¿Tiene, verdad? No es hacerles todo a la gente, sino también matricularse con la causa. Como dicen, ponerse la camiseta. Exactamente. Eso es indispensable. Cuando la gente se siente identificada, cuando la gente dice, bueno, es que como él no sabe lo que nosotros sentimos en esta maquila, no nos considera, cuando él se integra, cuando ella se integra, es diferente. En el segundo nivel tenemos que las personas lo siguen porque desean hacerlo, porque ya se relacionan, porque hay un acercamiento. Luego, por los resultados. Me siguen por el producto que yo he logrado, por el ejemplo que yo he dado, por lo que realmente usted ha hecho, por lo concreto. Una vez escuché a un señor en el país que él iba a fracasar en una empresa de cuentos, y el señor ya le dijo a los empleados que ya estaba en quiebra la empresa, que sentía mucho, pero que no podían seguir, y entonces todos se pusieron de acuerdo y sacaron adelante la empresa y hasta la fecha, pero lo hicieron porque él era una excelente persona. Lo hicieron. Y son casos reales, en tu caso en Colombia, ¿verdad? No me equivoco. Aquí, no sé si recuerdan, cuando el terremoto, lo de la fábrica del Ángel. Era gente tan motivada, tan identificada con su organización, se sentían parte de, habían trabajado esa alianza, los resultados habían hecho que la gente se identifiquera y dijera, no importa, estamos en una situación difícil, no importa si no hay salario, pero se sentían parte de, entonces tenía que rescatar algo que era parte de ellos, y se dio. Luego, las personas lo siguen por lo que usted eche por ellas. La gente se sigue, somos seres humanos, no somos robots, no somos simplemente un número dentro de una organización. La gente se va a sentir feliz si usted en un momento difícil, de dolor, usted llegó, lo acompañó, si en algún momento usted tiene que hasta interpretar qué le dicen a ustedes las caras, después de convivir más de ocho horas todos los días, usted puede saber si alguien, si Erika viene hoy triste, si Erika está más radiante, si está más feliz. Esos comentarios, ese acercamiento, eso es indispensable que ustedes lo desarrollen. Ese discernir un poquito y decir, con respeto me acerco, pero aquí yo estoy viendo un cambio. El rendimiento de Jocelyn puede que esté cambiando, pero no es porque ella sea mala funcionaria, es que algo he visto en ella que ha cambiado. Eso es importante, trabajamos con gente. El respeto, la gente lo sigue por lo que usted es y representa, su personalidad. Y vean que está arriba, vean que en primer nivel y abajo está la posición. La posición no lo es todo. ¿Cuántas veces nos sentimos identificados con mandos medios dentro de las organizaciones? O bueno, dentro de las mismas aulas hay líderes. Y usted dice, esa persona tiene esa estrella. Y uno la ve y se levanta, hace, deshace, más que a veces que el profesor que está al frente. O hace el comentario tan atinado y usted dice, eso es lo que ocupaba que me contestara el profesor. Porque está conectado. ¿Ok? ¿Qué cualidades debe tener un líder? Yo les digo siempre que tener cuidado con las expectativas que se generan ante un término como el de liderazgo. Porque no va a haber una persona perfecta. No va a haber una persona que tenga como todo el compendio y cosas que se van desarrollando a partir de las situaciones y de las experiencias. Pero ¿qué cosas son indispensables? Por supuesto que yo tenga un alto nivel de energía. Si yo quiero ser líder yo no voy a llegar así, como con las pilas bajas, como que yo no me puse las energías, ¿verdad? Yo tengo que comunicar esa energía para que la gente se le impregne esa energía y se siente identificado, ¿verdad? Tiene que tener confianza en sí mismo. Pues claro. Porque si no confía, ¿cómo el resto va a confiar en él? ¿Cómo el resto va a decir, sí, yo lo voy a seguir? Mira, estoy clara de cuáles son los propósitos que tiene la organización y lo voy a seguir. Ustedes tienen que confiar en ustedes mismos. Lo que hablábamos de la autoestima, del autoconcepto. Creérsela, quererse y decir, sí, claro, yo puedo. La madurez emocional, la integridad, los valores. El ser coherente con lo que yo digo y con lo que hago. Es algo que la gente valora muchísimo. Yo no puedo pedir orden y ser desordenado. Yo no puedo pedir que la gente sea honesta si yo soy deshonesto. Yo no puedo pedir que mi empresa nos roben si usted le está robando a un funcionario, a un colaborador. Y esa persona dice, bueno, mi salario me tenían que pagar tanto, pero me vino menos. Porque se empieza a generar aquel resentimiento y la gente dice, ¿cómo quieren que yo sea bueno? Si no está haciendo buenos conmigo. Mucha gente se empieza a robar hasta la materia prima. Para redundarse el salario. Para redundarse el salario. Y yo he escuchado a la gente que dice, no importa, de por sí me pagan mal. No importa, yo llamo desde aquí porque me pagan muy mal. Eso no debe ser una persona honesta. Ya le están pagando su salario. ¿Ok? La motivación, que se sienta motivado. Hablábamos que la motivación empieza muchas veces intrínsecamente. ¿Qué te gusta a vos? Entonces, ¿qué te hace feliz? Bueno, una cosa importante, digamos, que le genera una mucha satisfacción es el realizar las cosas con amor, con ganas y estar haciendo algo que no le guste. Eso es parte de la felicidad. ¿Qué te hace feliz? Bueno, a mí me apasiona mucho lo que hago y lo que me satisface es la felicidad o lo que yo reintegro con mi conocimiento a las personas. Eso que le digan a uno, que Dios le bendiga a sus manos. Para mí eso vale más que lo que le pagó o mi salario o mis estudios. Esa gratificación. ¿Quién se siente feliz como cuando igual bendecen sus manos o le dicen, qué bien has hecho tu trabajo? Por supuesto. ¿Quién no se va a desanimar si ve en el punto negro de la hoja blanca? Y en lugar de empezar a reforzar esas conductas positivas, dicen, qué mal trabajaste hoy. Es que fatal. Aquí hay un error. No, yo tengo que trabajar como líder en positivo. Tengo que ver las cosas buenas y los avances que ha tenido esa persona y reforzarlos. Porque si no, se va a angustiar. Por supuesto, ¿a quién le va a gustar? Va a decir, ella no sabe el esfuerzo que yo estoy poniendo, el trabajo que estoy realizando, el empeño. Pero bueno, entonces la motivación viene desde adentro. Decir, yo lo estoy haciendo de la mejor manera, estoy poniendo toda mi fuerza. A veces chinearse, si me gusta decir, me voy a sentar al parque porque me encanta ver la gente pasar y comerme un helado de sorbetero un domingo sin pensar en nada. Lo voy a hacer, me voy a chinear y me voy a motivar. Eso me va a cargar las baterías y empiezo la semana otra vez con mucha fuerza. Eso tengo que hacerlo. Por ejemplo, si yo no tengo la capacidad y todo empieza desde ustedes, chicos, para ser líder, todo empieza en ustedes porque ustedes son los que transmiten. Si yo no tengo la capacidad para motivarme, no voy a poder motivar a nadie. Si no sé qué es lo que me gusta y me hace sentir bien, yo no sé cómo voy a cargarme las baterías porque no siempre vamos a tener esa persona que nos diga, ¡ay, qué bien, madre! No, cuesta mucho que le refuercen el trabajo a la gente, cuesta mucho que la gente comparta y aprenda a transmitir y a verbalizar en positivo. Por lo general la gente es muy negativa en muchas cosas. ¿Qué es un locus de control? Como cuando dice, ¡ah, mmm! O cuente hasta 10 y decir, puedo focalizarme hacia aquí voy, aunque las cosas vayan mal, yo veo el punto, yo tengo el norte, yo sé cuál es el objetivo, yo sé cuál es el propósito. Y manejar la situación, inteligencia emocional. La flexibilidad, quien no tiene una mente flexible en un mundo tan cambiante, tan acelerado, se me estanca. Tenemos que tener apertura, tenemos que estar claros a que en algún momento tenemos que aplicar la creatividad y decir, tengo que ser flexible, yo lo iba a hacer así, pero a veces tengo que tener plan A, plan B, plan C. Y ser flexible. La inteligencia, por supuesto. La nueva realidad del liderazgo es que la gente antes quería ser rígido, quería ser estable, quería tener control, quería ser competente, quería, pensaba más en ellos y es cuando la gente se vanagloriaba y decía, todo lo hice yo. Y no empieza a delegar y a decir, no, mi equipo de trabajo, lo hicimos. No es que yo como jefe le puse la firma, no, es que yo soy líder de un equipo de trabajo. Yo estoy pensando en que todos somos la sumatoria, esto es la sumatoria. Y todos somos importantes en la suma de un proceso, porque si no, no se lograría. Por eso ahora pensamos en el cambio, en el manejo de la crisis, en decir que la crisis es necesaria para crecer. Yo no me canso de repetirlo, el conflicto entendido, un contexto sano es necesario. Yo a partir del conflicto, en un contexto positivo, aprendo a crecer, aprendo a encontrar nuevas soluciones y tengo nuevos panoramas, abro mis ojos hacia otras cosas y no me ando como los caballitos, solo viendo hacia un lado. Necesito ahora aprender a delegar, la gente no tiene miedo a soltar, la gente sabe que si ese es su equipo de trabajo, tiene que creer en su equipo de trabajo. En colaborar, en que haya una diversidad, que haya un fin mayor de las cosas y por supuesto, chicos, ustedes para ser líderes, no pueden perder ese lado humano. Quien pierde ese lado humano, no puede trabajar con gente o no va a trabajar bien con gente, porque la gente partamos de que siente. Y cuando la gente se vuelve fría y pierde ese lado humano, perdió su norte. ¿Ok? Por eso, y aquí a veces me gana la gente de administración, sabemos que hay grandes diferencias entre administrar y ser un líder. Entre gerenciar, porque tengo esa posición, y liderar. Administrar es alcanzar objetivos. Yo me establezco indicadores y quiero maximizar los procesos, soy eficiente. Como dice la administración, integro, controlo, planeo, mis recursos en la organización. O sea, como la tramitología. Pero para liderar, yo hago que la gente se integre, la gente comprenda, la gente sepa hacia dónde vamos. Lidero el proceso, es realmente decir, tengo una visión que la voy a compartir y todos vamos a sentir compenetrados con un futuro ambicioso, con esa visión, sintiéndonos parte de, no sólo en la hora de sacar ese proceso, sino hacia dónde nos vemos. Liderar va más allá. Por eso, como líderes, siendo tan sanos emocionalmente hablando, siendo tan maduros, tenemos la capacidad de decir, yo sé que Alberto es bueno en contabilidad, yo no soy tan bueno, voy a delegar, él es excelente. Y entonces, detecto todas esas oportunidades que existen de crecimiento y de liderar alrededor. Muchas veces yo tengo que soltar la batuta. Y yo digo, bueno, Alberto, usted va a liderar este proceso, este nuevo proyecto. Porque eso me va a generar cambios. Y yo oigo a Gustavo ya aquí presionando. Ya casi nos vamos a comer, vamos a cerrar aquí. Bueno, ya casi cerramos. Pero yo tengo la capacidad para ver esas cosas positivas. ¿Cuántas veces le cuesta a la gente decir, Oscar es bueno? Oscar es bueno en esto, esto y esto y esto. La gente no lo comparte. O empiezan a mirar con aquel reojo y dicen, yo sé que es bueno, pero no voy a decirle. Eso sucede mucho. O empieza a aflorar aquel bichillo malévolo de la envidia. Y dicen, no lo voy a decir, pero a mí no me gusta tanto que este sea mejor que yo. En las organizaciones hay hasta celos profesionales. Y cuando sienten que la persona, mire, tiene brillo, tiene conocimiento, tiene actitud, tiene habilidades, tiene destrezas, dicen, sacan el serrucho como dijo Ern. Eso sucede. Entonces, cuando vengamos, vamos a elaborar un perfil. Un perfil de lo que requerimos, de lo indispensable. Deseable podríamos pensar en un montón de cosas más. Pero vamos a venir y vamos a trabajar en los grupos y vamos a hacer un perfil para liderar como gerentes. Y luego nos hacemos un autoanálisis y decimos, bueno, ¿qué de estas cosas tenemos y qué cosas vamos a trabajar? Y seguimos con la otra parte del taller. ¿Les parece? Hasta aquí, bueno, a comer. Gracias. 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 Gracias.